Música En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te ves el viento, te vas, te vas a recorrer Cuando te ves el viento, te vas, te vas a recorrer No habrás sentido en el viento, ahorita tú puedas marcharte Cretando de arrancarme de tus recuerdos, te vas, te vas, te vas Podrás tener amores, muchos amantes, porque es linda, pensarás que te amo, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes, porque es linda, pensarás que te amo, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes, porque es linda, pensarás que te amo, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, todos los amantes, porque es linda, pensarás que te amo, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores.